Hola, hola, saludos, saludos. Tengo aquí un arroz frito tailandés. Súper bueno, con un tecito. La vamos a pasar bien. Saludos a todos mis amigos que nos van a ver. Canal de YouTube. Otra buena. Y ahora, pues con la comida. Súper viene. Mira ese chilito que está aquí. Ese chile seco. Ese es el chile seco. Tailandia. Al estilo chapín está ese chile seco por acá. Está muy bueno. Ahí está, se los dejo. Con un tecito tailandés. Saludos para todos ustedes, los que nos miran, los que nos siguen. Nuestro canal de YouTube. Te llamo aquí, Limoncito al Camarón. Gracias. Y esta es la sopa. Sopa Tailandia. Eso está bueno señores Camarones Jaivas No sé cómo le llaman almejas Son almejas La vamos a probar también Ahí está Vamos a probar tantito Esto está bueno Comida que quita el desvelo Esto tiene picante Te levanta el ánimo Estas comidas se llaman Vuelve a la vida De puro camarón De pura almeja De pescado Tiene de todo Tiene raíces de árboles Usted puede ver aquí Tiene raíces Tiene lo que es el jengibre Ahí está No le estoy mintiendo El jengibre Este es el jengibre Esto Ahí está Ahí lo puede ver Está super Nice Puede ser mucho Suscríbete a mi canal de YouTube Mainor Castillo Dale un me gusta